A 16 años de la multitudinaria marcha que logró sacar a Hugo Chávez del poder por tres días, hoy la crisis venezolana es más grave que en esa época y se ha convertido en el tema central de la octava cumbre de las Américas que se realizará a finales de semana en Lima, Perú. Nuestro colega Alejandro Marcano Santelli tiene el reportaje. Un llamado a que volvamos a la reunión del país. La fecha, 11 de abril, recuerda a los venezolanos un capítulo triste para un pueblo que pedía hace 16 años la salida de Hugo Chávez. Por tres días se logró su renuncia, aunque la historia lo considera un golpe de Estado a un gobernante que masacró una marcha a más de un millón de personas, demostrando el poco respeto a su pueblo y que Chávez estaba decidido a llevarlo a una ruta de miseria que hoy día el mundo entero reconoce. Esa tragedia humanitaria es el tema principal hoy de la cumbre de las Américas. En Lima, en el tope de la agenda, está el tema Venezuela. Ahí vamos a debatir los países que asistimos a esta cumbre, insistiendo en que esta elección no tiene validez, que no hay una elección democrática y que realmente esperamos que se liberen los presos políticos, que se establezca un cronograma electoral en serio para permitir a los venezolanos elegir cómo seguir hacia el futuro. Hay que devolver la palabra a los venezolanos, sin cortapisas, sin amenazas y sin aprovechar el hambre y la miseria provocada por la incompetencia o peor para establecer regímenes clientelares. Y habrá que cumplir, es que tenemos que cumplir y si no seguiremos presentando y viendo problemas en todo el continente. Uno es la educación, el otro es la salud y el otro es la inclusión de muchos sectores sociales que están excluidos a lo largo y ancho del continente. Esperamos que esto pase de las palabras a los hechos. El presidente Donald Trump suspendió su asistencia a la cumbre de las Américas y a Colombia ante la posibilidad de un ataque inminente a Siria. Perú lamentó la ausencia del mandatario estadounidense en esta cumbre. Sin embargo, el vicepresidente Mike Pence tomará su lugar en Lima. Si bien no está presente el presidente como país va a tener una participación, en consecuencia van a estar respaldados todos los acuerdos que se lleguen por parte también de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá con activistas venezolanos y cubanos en Perú. Entre tanto, Maduro, que no está invitado y es considerado persona no grata en estas tierras, decidió que no acudirá al encuentro hemisférico. Donald Trump dice que él no va a Lima porque no tiene tiempo, porque tiene que atender asuntos globales del mundo. Quiere decir que Lima para él es el patio trasero. ¡Los desprecia! Se espera que el senado cubano-americano Marco Rubio también esté presente en la cita peruana, que tendrá lugar viernes y sábado de este mes. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.